Uno de cada cuatro niños o niñas de 10 a 12 años se sienten solos. El 50% de los mayores de 80 años vive con una sensación de soledad tremenda. El 13% de las personas padece soledad no deseada en España. Y el 10% de nuestros compañeros de los trabajadores se sienten solos en el trabajo. Son algunos de los datos aportados por la Fundación Jesús Abandonado que reflejan cómo de solos se sienten los españoles. ¿Quién no ha sufrido la soledad? Y encima le acompañas el título de no deseada. Porque ¿quién puede desear la soledad? Un segundo, dos segundos, media horita, pero no es buena. Y encima hace mucho daño a nuestra salud mental. Para disipar la sensación de soledad, desde Jesús Abandonado invitan este jueves a tomar café. Es una charla guionizada y un poquito que nos haga reflexionar sobre qué es la soledad, si hemos sentido soledad y que todos estamos abiertos a poder sentir soledad. Un café en el que con un simple... Con un buenos días, ¿qué haces ahí? Oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué puedo hacer por ti? Se puede crear una conexión que acabe con la soledad. Lo que queremos es que las personas conecten entre ellas, que realmente estos cafés sean espacios de compartir, de empatizar, de tener esos momentos de diálogo, de conversaciones, porque cualquiera de nosotros en un momento determinado hemos podido sentir esa soledad no deseada. Una escucha que se puede convertir en una receta para sacar sonrisas.